...se presente en nuestra historia para confirmar desde su amor la fuerza de nuestra espiritualidad que como herencia hemos recibido, de la santidad de nuestros amados fundadores y desde esta experiencia interior, la llamada a construir el reino en el mundo de hoy. El lema, yo estoy por hacer algo nuevo, ya está germinando, ha marcado el itinerario en este periodo de preparación vivido con entusiasmo, ardor y esperanza, con entrega generosa y abierta. Partiendo de este eje central que nos ofrece el profeta Isaías, hemos llegado a la apertura oficial de este decimoprimer capítulo general ordinario 2014. Queremos acogerlo desde la visión profunda de un nuevo Pentecostés que deseamos asumir con ardor para que la fuerza envolvente de Dios lo llene de sus frutos, lo haga germinar, crezca y florezca. Sí, hermanas, dispongamos para que Dios pueda hacer realidad en esta experiencia de fe, el abrirnos a esta verdad, siempre antigua y siempre nueva, como dijera nuestro Padre San Agustín, y así pueda continuar naciendo, brotando, surgiendo, esa mesa abierta en la que juntas compartamos lo que nos ha fortalecido, pero también lo que necesita seguir siendo transformado, a la luz de los grandes desafíos de nuestra situación actual y de los retos de nuestra Iglesia de hoy que requieren reflexión y diálogo, de actitudes que generan luz y vitalidad para continuar recreando nuestro carisma congregacional. Les invito a mantenernos en un clima de oración, elevando a Dios nuestro corazón para que esta nueva experiencia capitular obtenga los frutos de renovación y progreso espiritual que necesitamos, según la voluntad del Padre. Dejarnos sorprender por la fuerza de la novedad de la gracia, que el Espíritu Santo, estamos seguras, nos tiene aguardada, preparada, como banquete de historia de salvación sobre nuestra familia religiosa.